Música Descubre 12 lugares con temperaturas extremas en invierno Pero con unos paisajes que te darán ganas de pasar algo de frío La Antártida es uno de los lugares más remotos y más fríos del planeta Con un récord en temperaturas bajas Han llegado a los menos 89 2 grados Y es normal que nadie viva allí de forma permanente La tierra del invierno eterno es un lugar fascinante y casi mágico Que lleva siglos atrayendo a viajeros y curiosos El hermoso y vasto Canadá es el tercer país más frío del mundo Por detrás de Rusia y la Antártida Pero con una extensión tan grande de terreno Las temperaturas suelen variar bastante Si lo que quieres es frío de verdad Dirígete al norte En busca de menos 40 grados Paisajes de abetos nevados y montañas imponentes Si te atreves, pasa por el pueblo de Snau en Yukon El más frío de todo Seguro que piensas que si lo comparamos con Siberia o la Antártida En Estonia no hace tanto frío Finlandia es el país más al norte de Europa Al menos su parte superior Y está prácticamente cubierto por la nieve durante cuatro largos meses en invierno Las temperaturas pueden bajar Especialmente en enero y febrero Hasta los menos 45 grados en los casos más extremos Islandia es fría hasta en verano No tanto como en invierno Pero es un país algo más que fresquito La tierra del hielo tiene temperaturas en invierno Que van de los menos 20 a los menos 30 grados Y la vida no es precisamente sencilla Pero luego contempla sus panoramas de película Sus volcanes, glaciares y cascadas Y es difícil no caer rendido a sus pies Islandia será gélida Pero también es hermosa hasta hartarse Mientras que los veranos kazajos son bastante templados Sus inviernos te hielan los huesos Astana es la ciudad más fría del país Y es casi imposible salir de casa durante los meses más fríos Sin arriesgarte a congelarte Con un entorno lleno de colinas cubiertas por la nieve Y bosques frondosos azotados por las nevadas Es un lugar de postal que todavía pocos viajeros conocen Mongolia está encajada en el corazón de Asia Entre China y Rusia En los dos primeros meses del año Es cuando más frío suele hacer Con temperaturas alrededor de los 20ºC Y que pueden bajar hasta los 30ºC El agua se congela y hasta tú te congelarías Y en Alaska hace un frío terrible Más allá de las películas de Hollywood Lo cierto es que Alaska es uno de los lugares más frescos del norte de América Con temperaturas de más de menos 30ºC en invierno Y un clima muy extremo que en alguna ocasión ha llegado hasta los menos 62ºC Por lo visto, los lugareños sufren de problemas cutáneos e infecciones Debido a las condiciones de frío intenso en las que viven En invierno Noruega es un paraíso cubierto de nieve Que haría soñar a cualquiera Las temperaturas pueden bajar hasta los menos 40ºC En las regiones de Finnmark, Laponia Noruega Tronso el este de Noruega Aunque algunas veces los meses de enero y febrero Son algo más benignos Los vecinos de Noruega tampoco pasan calor en invierno A pesar de que gracias a la corriente del Golfo Suecia Disfruta de inviernos bastante más suaves que otros países de su zona Las temperaturas en el norte del país no suelen superar los 0ºC en enero Y habitualmente rondan los menos 10ºC de forma constante La temperatura más baja que se ha registrado en Rusia son menos 72ºC Y mientras que reconocemos que no es el mejor clima para ir a dar una vuelta La belleza gélida de los inviernos rusos te compensará con creces Si eres un amante del frío y vas preparado Uno de los lugares más fríos en este enorme país es Berkoyansk Donde se ha llegado a los menos 69ºC Quizás por eso los locales toman tanto vodka para entrar en calor Situada por encima de Islandia, Groenlandia es la isla más grande del mundo Pero además de ser enorme también es uno de los lugares más fríos de la Tierra Seguramente porque está ubicada en el círculo polar ártico y ahí frío hace Y del bueno Groenlandia suele estar cubierta de hielo y nieve durante buena parte del año Y por lo visto los inviernos son casi eternos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!